Durante el miércoles 17 y jueves 18 de julio, el programa de integración fronteriza con el acompañamiento del equipo socioambiental, infraestructura, así como de la oficina de gestión social del contratista, logró mostrar por primera vez las casas de habitación a las 13 familias que forman el plan de reasentamiento involuntario conocido como PRI. En el marco de la construcción del centro de control fronterizo Peñas Blancas, se ejecuta el PRI, un plan que busca asegurar que las personas en la zona de influencia del proyecto vean minimizadas las alteraciones perjudiciales en su modo de vida y en este caso, como es necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera adecuada y equitativa. Estoy súper agradecida por esta gran oportunidad que me han de tener en mi casita, contentísima, agradecida primeramente con Dios y con ustedes de los del proyecto por esta gran bendición, porque es una gran bendición, súper contenta con el espacio de la casa, todo lo que lleve interna y exteriormente, está pero muy muy bonita. En las siguientes semanas, el contratista continuará realizando las obras y diferentes acabados para que posteriormente las casas puedan ser oficialmente entregadas a las personas beneficiarias. El plan de reasentamiento involuntario cumple con el marco jurídico nacional y con la política operativa 710 del Banco Interamericano de Desarrollo.